Sí, yo creo que estábamos más cerca, intentamos siempre el primer minuto, imagino que jugamos un partido correcto y queda el sabor amargo de no poder haberlo vencido, pero también sabiendo la jerarquía que tiene el plantel, que vamos a jugar un estadio grande, con un césped bueno, yo creo que así como ellos vinieron a convertir, también tenemos la capacidad suficiente para ir a buscar la clasificación allá. ¿Te deja preocupado algo de este partido, mirando ya en la revancha? El no haber podido culminar, convertir las chances que creamos, la superioridad que tuvimos durante todo el encuentro y que nos hayan empatado. Olimpia siempre propuso, insistimos en el primer tiempo, los primeros minutos, en el segundo tiempo salimos a buscar, pudimos conseguir el gol, luego tratamos de conseguir nuevamente, arriesgamos mucho, y bueno, tratamos de conseguir el segundo gol, pero no pudimos convertir, así que, bueno, esto, como te dije recién, queda todavía 90 minutos que podemos dar vuelta. Tuvimos todo, ¿no? Tuvimos para recuperar, jugar con la pelota, llegar, y eso es lo que tuvimos más, ¿no? Nosotros no concretamos, pero bueno, una falla nuestra, faltando un poco, nos hicieron el gol, ¿no?